Oye Yuridia, vemos hoy en día que la plataforma de TikTok también es muy importante dentro de la comedia, hay muchos chavitos, adolescentes que también lo utilizan usando algunas de tus frases, tus parodias, ¿cómo ves hoy este tema de lo que son las redes sociales? Pues es una revolución, para mí las redes sociales es la nueva televisión, porque antes todos los artistas queríamos estar en una televisora y ahora con tu propio teléfono celular te puedes hacer viral de lo que sea, pero también hay que ver a quién hace uno viral, porque de repente dice uno, pues hizo viral pero lo único que tiene de gracia es que se chupan las patas, pues que es eso también, hay que también dar un mensaje y ayudar a la comunidad, porque el TikTok, yo invito a todos los creadores del TikTok que o empoderen o den un tema también para que la gente piense, no nada más es aventar y ay, chúpate las patas, ¿qué voy a ganar con chuparme las patas? Pues nada, entonces, pero sí puedes dar el consejo de la flexibilidad, de que no te sientas viejo, o sea, siempre buscar llegar a darle un mensaje a la gente porque nunca sabes quién es la persona que lo ocupa y quién lo está viendo. La gente que vemos TikTok es porque estamos aburridos en la casa, entonces estamos en fría y qué padre estar entretenidos y agarrando mensajes que nos ayuden.